Hay mucha información ya acumulada, la verdad es que en este México nuestro hay información constante a todas horas, de tal manera que vamos a entrar de inmediato con lo que está sucediendo sobre este tema que está ganando presencia a nivel nacional, también notas internacionales acerca del coronavirus, lo que está sucediendo con esta nueva amenaza a la salud pública. Escuchemos lo que sobre el tema ha dicho el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Ya hay identificación de lo del virus, dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos, uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no… sí, coronavirus. ¿Cuáles son las instrucciones? Que estemos pendientes, como lo estamos. Que estemos pendientes, que estemos pendientes de lo que sucede y conforme a ese comentario, estemos pendientes en lo que pasa en este caso de la presunción de que haya un caso de coronavirus en Tamaulipas. Por eso estamos en contacto con Alfredo Guevara, él es el corresponsal de La Octava en Tamaulipas. Alfredo, buenas tardes. Gracias Julio, muy buenas tardes, un saludo con gusto desde Tamaulipas. Déjame te explico la situación que impera en esta entidad. Hoy, bajo un estricto protocolo de bioseguridad nivel 3, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud, visitó, tomó muestras e inició investigación a un paciente masculino con enfermedad respiratoria con antecedente de visita a la ciudad Huan Hubei, en China, donde actualmente existe circulación de una nueva cepa de coronavirus. Hoy, la Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, informó que tras la notificación del área de urgencias del INSE en Reynosa, en el norte de Tamaulipas, se dio parte de la Dirección General de Epidemiología para solicitar diagnóstico para identificación de virus respiratorio. El paciente masculino, un médico de 57 años, de origen asiático, con residencia habitual en Reynosa, se encuentra asintomático. Solamente presenta tos seca y rinorrea, actualmente sin fiebre y en constante comunicación con los servicios de salud de Tamaulipas. La Secretaría confirmó que, como parte de este protocolo, la dependencia instaló en esa ciudad fronteriza una red negativa hospitalaria para la detección temprana de neumonía y síndromes de insuficiencia respiratoria severa, sin que se hayan presentado casos sospechosos. Reveló que el pasado 25 de diciembre, para tener una idea, en 2019, el paciente viajó a China, saliendo de Reynosa a la Ciudad de México, con escala en Tijuana, posteriormente llegada a Beijing y el mismo día a la ciudad de Huahuán, Ubey. Ahí convivió con cuatro familiares, no convivió con enfermos, vale la pena aclarar, se comunica diariamente con ellos y actualmente se reportan sanos. No tuvo convivencia con animales y visitó algunas ciudades cercanas, a menos de 100 kilómetros en tren. Regresó el 10 de enero de este año, julio, saliendo de la ciudad de Huahuán, en Ubey, en China, con rumbo a Beijing, con escala en Tijuana, Ciudad de México, y llega a Reynosa el día 11 de enero. El día 13 de enero de este año, inicia con tos, y el jueves 16, inicia también con flujo nasal, no dolor de techo, no dolor de garganta, él vive solo, y no convive con personas enfermas. La secretaria precisó que tanto el paciente como a su acompañante se obtuvieron muestras de faringe y orofaringe, las cuales partieron este miércoles por la mañana para su diagnóstico, el cual se espera en menos de 72 horas el resultado. Se indicó también tratamiento a base de oselpanivir, además de aislamiento social por cinco días, hasta su mejoría. En tanto, se programó una visita a su centro de trabajo, donde se realizará búsqueda activa de contactos y casos sospechosos de esta cepa que se conoce como coronavirus. Julio, pues, a grandes rasgos, lo que pasó con este paciente que reside en la ciudad de Reynosa, y que, bueno, como tú lo mencionabas en un principio, pues es lo que más ha llamado la atención en el entorno nacional. Oye, Alfredo Guevara, pues ha habido, como tú dices, mucha atención de parte de todos los periodistas de todo el país respecto a lo que ha sido señalado como una posibilidad de este caso. ¿Cómo respondieron las autoridades? ¿Con rapidez? ¿Precisaron el asunto? ¿Cómo ha estado este tema de la reacción de las autoridades, Alfredo Guevara? Sí, Julio, desde la mañana que se supo precisamente, hoy se dio a conocer en un medio de comunicación la presencia, no había hasta hoy por la mañana, bueno, la nota informativa se entrega la noche de ayer, hoy circula que no, pero hoy en la mañana, a raíz de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tocara este tema, se supo de esta persona asiática que reside allá en Reynosa de que él había tenido estos síntomas, que él mismo decidió aislarse e informar a las autoridades de salud para que en este caso hicieran cargo de realizarle los estudios pertinentes y tratar de encontrarle solución a esta situación. Las autoridades de Tamaulipas pudiera decirse que reaccionaron en forma inmediata, hoy en mediodía, o poco antes del mediodía, se dio una rueda de prensa de la secretaria de Salud, Gloria Molina, en la ciudad de Santico, en el sur de Tamaulipas, ahí se habló precisamente de este caso, y bueno, como ya te comenté, de todas las medidas que se han emprendido, precisamente para establecer a lo que pudiera considerarse como un cerco sanitario, en tanto se realizan los análisis y los estudios de la sintomatología de este paciente, y se tendrán resultados en al menos 72 horas, que es cuando ya podemos decir si es realmente esta cepa de coronavirus, o bien si es otro tipo de padecimiento. Por lo pronto, pues, así están las cosas en Tamaulipas. Alfredo Guevara, muchas gracias por esta información. Saludos, Julio, que tengas muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Vamos ahora con el médico Juan Luis Mosqueda, él es especialista en estos temas, es infectólogo, es investigador de la Universidad de Guanajuato. Juan Luis Mosqueda, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar con tu público. Al contrario, gracias a ti, Juan Luis. ¿Qué nos dices sobre este tema que está, pues, en el análisis y el debate nacional del riesgo de que pudiera haber aquí, pues, una crisis sanitaria debido a esto que es la palabra que inunda hoy las redes sociales y la conversación del coronavirus? ¿Qué nos puedes decir, Juan Luis Mosqueda? Yo creo que ahorita estamos muy distantes de un problema, de una emergencia sanitaria al respecto particularmente en nuestro país, pero creo que es el momento de esto que están haciendo ustedes, de informar a la población. En estos temas siempre lo que más causa revuelo es la alarma de la gente, que la gente se empieza a preocupar de más. Creo que ahorita estamos solo para informarnos, para estar al pendiente. Ayer la Secretaría de Salud emitió un oficio, un hábito epidemiológico a las unidades de salud para que todo el mundo esté al pendiente. Por si llega a haber algún caso, nos demos cuenta cómo ocurrió en Estados Unidos. Todos muy eficientes tuvieron un caso y lo identificaron de inmediato. Aquí debemos ser deficientes nosotros y si llegara a ver, tener la capacidad de identificarlo y contenerlo para que no haya casos adicionales. Doctor Mosqueda, en las circunstancias actuales en las cuales hay problemas de abastos de medicamento, cambios administrativos, cambios de políticas en cuanto a salud pública, ¿estamos bien preparados o no sabemos cómo estamos respecto a un riesgo que, como usted dice, como tú dices, no está en el horizonte inmediato, pero debemos prepararnos ante él? Yo creo que es importante señalar que nuestro país tenía un sistema de salud plenamente establecido. Fuera de estos detalles que hemos visto recientes y que cada quien los mide a su manera, un sistema de salud, por ejemplo, que aprendió mucho de la pandemia de influenza del 2009. En esa pandemia de influenza llegó mucho para nuestro sistema de salud sin aprendizaje en la respuesta a estas enfermedades, reforzamiento de lo que hay en los hospitales y reforzamiento de los laboratorios que hacen diagnóstico. Hoy todo eso permanece como una herencia. Aquí que tenemos, yo diría que un sistema de salud que vigila muy bien, que tiene laboratorios que podrían hacer el diagnóstico, en este caso sospechoso, el primero que hubo en México que pudo hacer las pruebas que se descarta, por ejemplo. Tenemos esa capacidad en nuestro país de manera inmediata y finalmente tenemos hospitales con la capacidad para atender casos como estos. Nos sigue faltando infraestructura, siempre nos faltará, pero yo diría que tenemos una muy buena herencia y una experiencia de un problema que fue más importante como el de influenza del 2009. ¿Aprendimos realmente de todo aquello? Fíjate que yo creo que aprendimos y se nos anda olvidando, Julio. En esta temporada, ahorita estamos en plena temporada de influenza. Toda la gente, todos, todos, deberían estar vacunados de influenza y la gente no se vacuna. Entonces, a veces parece que no aprendimos. En algún momento cierto se dice, ni nada, alguien va a decir, ojalá hubiera una vacuna para el coronavirus. Para que quieran una vacuna si no se ponen las que hay. En la influenza aprendimos que había que lavarse las manos, que había que tener precauciones al torcer, al estornudar. No estornudarse en las manos. La gente se estornuda en las manos y luego lleva secreciones a la superficie, salud a otras personas. Cuando uno estornuda se tiene que cubrir con la parte interna del codo para no tener esas secreciones en las manos. Esas son precauciones que aprendimos en la influenza a traer alcohol en gel para todos lados. ¿Y qué crees, Julio? Que ya se le olvidó a la gente. Ahorita deberíamos tener todo eso activo porque es temporada de influenza y si nos cuidamos para la influenza ya nos estaríamos cuidando para el coronavirus. Híjole, pues sí, son cuestiones de salud, no solamente sino de educación y de cultura respecto a este tipo de hechos. Doctor Juan Luis Mosqueda, ¿podemos pensar que en cierto número de días podemos saber si este riesgo de expansión de este coronavirus realmente se materializa en México o si queda como un asunto pasajero? Así es, yo creo que la siguiente una o dos semanas nos dirán plenamente el marco de cómo se va a comportar esta enfermedad, la velocidad real a la que se está expandiendo y qué tanto alcance va a tener en otros países. Hay que ser muy claros, hay casos en otros países que no son China pero todos los casos son adquiridos en China. Toda la gente, incluso el caso de Estados Unidos fue alguien que lo adquirió en China y regresó a Estados Unidos enfermo. O sea, realmente no hay transmisión en otros países. Entonces, creo que debemos moderar muy bien el tono de lo que estamos escuchando, lo que estamos informando, es un problema de transmisión de persona a persona, está siendo eficientemente transmitido en China, no hay transmisión al momento en otros países y hay que ir estando atentos a lo que vayamos conociendo, es un virus nuevo, hay que ir aprendiendo día con día. Bien, pues muy agradecidos por esta opinión profesional de Juan Luis Mosqueda, infectólogo investigador de la Universidad de Guanajuato. Gracias, doctor Mosqueda. Hasta luego, Julio, y a mantenernos informados y estar previniendo, hasta luego. Así es, muchas gracias. Bien, pues vamos ahora con Antimio Cruz Bustamante, él es periodista de ciencia desde 1988, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, reportero del periódico La Crónica de hoy, jefe de información del programa Creadores Universitarios de la UNAM y Foro TV, ha estudiado periodismo en salud en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en las universidades Johns Hopkins, Georgetown y de California en San Diego y en 2018 ganó el premio alemán de periodismo Walter Reuter. Antimio Cruz Bustamante, ¿cómo estás? Hola, Julio, pues agradecido de la invitación y de poder comunicarme con tu auditorio de este tema que creo que a todos nos está causando mucho interés y mucha preocupación. ¿Qué comienzas por decirnos, Antimio? Bueno, hay varios datos importantes, lo primero aprovechando el poder de la radio y la simultaneidad de esta conversación es que mientras tú y yo estamos conversando hay una reunión en proceso en Ginebra en la Organización Mundial de la Salud por lo cual posiblemente cuando esté por terminar tu programa vamos a tener una noticia generándose en la cual se declara el nivel de riesgo de esta epidemia. Antes de precipitarse y preocupar a las naciones la Organización Mundial de la Salud está haciendo en este momento una evaluación hay un grupo multinacional de expertos y que se puede derivar de esa reunión sobre todo las medidas de detección y de prevención posiblemente pudieran recomendar cuarentena para algunos de los pacientes posiblemente podrían recomendar control fronterizo control fronterizo que significa algo que nosotros ya vivimos el que haya por ejemplo termómetros en los aeropuertos o en los cruces fronterizos para ver personas que vienen con una alta fiebre y algunas otras recomendaciones se está discutiendo puesto que la humanidad cuando ha enfrentado este tipo de problemas han ocurrido o que no les pongamos suficiente atención y de pronto hay una dispersión muy rápida del patógeno o que a veces encendamos demasiadas luces rojas y no pasó nada es lo que en este momento están evaluando ¿por qué es importante y por qué los especialistas están preocupados? pues principalmente porque es un tipo de virus este coronavirus que es altamente infeccioso es decir que pasa muy rápidamente de una persona a otra primero pues todo parece indicar que brincó de animales a seres humanos los coronavirus son un tipo de virus que tiene esa particularidad recordemos por ejemplo hubo otro otro brote que fue más o menos en 2012 de un coronavirus que pasó de un camello hacia un ser humano este fue fue el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del medio oriente pero también hemos tenido virus que brincan de aves a seres humanos de cerdos a seres humanos y lo que los periodistas sabemos es que en este caso este brote que empieza en esta ciudad china de Wuhan empieza en un mercado de pescados y mariscos entonces todos los primeros casos estuvieron presentes en ese mercado y también en ese mercado se venden animales exóticos entonces hay una alta probabilidad que el virus haya pasado de un animal a un ser humano y después preocupa porque empieza a copiarse a copiarse a infectar y aquí hay otra cosa que me gustaría compartir con tu auditorio si me permites la palabra coronavirus es muy ilustrativa porque si lo podemos observar en un microscopio es como una pequeña corona que tiene el virus los virus son como pelotitas en la parte de adentro tienen algo que ahorita voy a platicar pero son como pequeñas esferas como si fueran de grasita tienen una capa de grasita y los que se llaman coronavirus tienen una especie de corona tienen como puntitas donde terminan en una pequeña esfera entonces los coronavirus son muy infecciosos porque esa parte externa se pega muy rápido a las células sanas un virus se vuelve muy infeccioso cuando es muy eficiente esa parte externa cuando es débil esa parte externa esa parte que se adhiere pues en realidad no es tan peligroso en este caso estamos hablando de un coronavirus con alta capacidad de infectar porque tiene muy buenos adherentes en esas puntitas de la corona ¿cómo estamos preparados para enfrentar la eventualidad de este o de otro fenómeno parecido Antimio Cruz Bustamante? pues mira como decía hace un momento el doctor Mosqueda el brote epidémico que tuvimos en 2009 2010 nos ayudó mucho porque México tuvo en algún tiempo más o menos hasta 1994 o 95 un muy buen sistema de estudios de infecciones y de producción de vacunas nacional o sea aquí en México teníamos un muy buen sistema de producción de nuestras propias vacunas después con toda esta ola de privatizaciones que ocurrieron en diferentes campos de la actividad también se decidió pues que no tenía por qué el Estado mexicano fabricar sus vacunas o tener sus propios laboratorios incluso las cepas de virus lo que ocurre es que si un país no les está produciendo pues se mandan al extranjero ahora después de ese brote de 2009 desarrollamos nuevamente estas capacidades para detectar estamos mucho mejor que hace 10 años aunque los riesgos siempre implican algo que desconocemos no sabríamos pero pues dependerá de lo que nos informe la Revolución Mundial de la Salud qué tan bravo o qué tan fuerte viene la sociedad mexicana cómo estamos predispuestos a cumplir realmente con los señalamientos que nos hagan las invitaciones las campañas o somos desdeñosos y con grave riesgo de no hacer las cosas bien pues tenemos debilidades culturales el hecho de no acudir por ejemplo a vacunarnos que es algo que está creciendo pero también hablemos de que en este caso no hay vacuna yo creo que hay una parte que también se ha venido cultivando que nos va a ayudar y es cuál es en este momento el mejor modo de prevenirse el mejor modo de prevenirse es el más importante tener bien nuestro sistema inmune nuestro sistema de defensas es impresionante en los últimos años se ha descubierto incluso algunas reacciones del sistema inmune contra tipos de cánceres contra infecciones muy muy graves entonces sobre todo si nos están escuchando personas de más de 65 años que es cuando el sistema de defensas empieza a descender que procuren fortalecer su sistema inmune ¿cómo se fortalece? duerman bien coman bien traten de tener algo de actividad física y así el cuerpo aunque después se apoyen medicamentos el cuerpo responde y una última recomendación es si usted se empieza a sentir mal acuda al médico ¿y por qué le digo esto? porque lo que está matando a las personas con este coronavirus es una enfermedad que se llama neumonía la neumonía lo que hace es que se hinchen por dentro los pulmones y hay muchos tipos de neumonía solamente el 1% de casos graves de neumonía terminan en la muerte pero cuando llega ya grave el paciente cuando llega a unidad de cuidados intensivos el 30% muere es decir como ha pasado en el tema de influenza ahora o sea si usted deja que pasen los días y no va al doctor va a llegar grave y va a ser más difícil sacarlo adelante entonces ante cualquier riesgo como hizo el paciente de allá de Tamaulipas siente usted algún problema yo solito voy al doctor y me reporto Antimio Cruz Bustamante periodista de ciencia es un gusto platicar contigo gracias por tu tiempo y gracias al auditorio gracias Antimio Cruz gracias y gracias a ti